Seguramente se ha escuchado el caso de uso más conocido para blockchain o criptomonedas, los pagos. Este es un excelente caso de uso, pero blockchain va mucho más allá de eso. Estos son 4 casos de uso para blockchain que tal vez no conozcan. Número 1. Gestión de cadena de subministro. La tecnología blockchain se puede utilizar para rastrear artículos a lo largo de todo el ciclo de vida de la cadena de subministro, desde la producción hasta la entrega. Esto puede ayudar a las empresas a aumentar la transparencia y la responsabilidad al tiempo que reduce los costos y demoras. Por ejemplo, Walmart está utilizando blockchain para rastrear productos desde la granja hasta los estantes de las tiendas. Número 2. Gestión de identidad digital. La tecnología blockchain se puede utilizar para almacenar de forma segura identidades digitales y datos personales, lo que dificulta que estos piratas informáticos accedan a esta información confidencial. Por ejemplo, Microsoft está utilizando blockchain para crear identidades digitales seguras para ciudadanos de países en desarrollo. Número 3. Tokenización de activos. La tecnología blockchain se puede utilizar para tokenizar activos físicos como bienes raíces, oro o obras de arte. Esto facilita el seguimiento y el comercio de estos activos de forma segura y transparente. Por ejemplo, la industria de bienes raíces está utilizando blockchain para tokenizar propiedades y facilitar el comercio. Número 4. Contratos inteligentes. La tecnología blockchain se puede utilizar para crear y ejecutar contratos inteligentes. Esto puede ayudar a las empresas a automatizar procesos como pagos, reclamaciones de seguros y almacenamiento de documentos. Por ejemplo, AIG está utilizando blockchain para automatizar el procesamiento de reclamaciones de seguros. Estos son solamente algunos casos de uso para blockchain. Estamos en la etapa de experimentación. Entonces, nuevos casos de uso o intentos de casos de uso se dan a conocer casi diariamente. ¿Ustedes qué otros casos de uso se imaginan o les gustan?